seguimos con este tipo de ejercicios en el punto C y D del ejercicio 25 me piden, a ver, con estos tres vectores que espacio genero, pero decirlo en forma de ecuaciones así que voy a plantear la combinación lineal obviamente estos son vectores de R3 así que voy a decir que voy con este X1, X2, X3 debe ser igual a alfa por 2, 1, 0 más beta por 0, 1, 1 más gamma por 6, 2, menos 1 una aclaración, vamos a suponer que acá me hubieran puesto 3 o 4 vectores más tranquilamente nadie me dice que esto es una base concepto que después vamos a ver a mí me dicen que está generado por una serie de vectores que podrían ser 4, 5, 6 vamos a suponer 2 vectores más lo más seguro es plantear esto siempre aunque acá tenga más incógnitas alfa, beta, gamma, tita, pi después voy a triangular y voy a ver qué pasa lo que va a pasar es que van a desaparecer una serie de ecuaciones si lo triangulo bien entonces voy a quedarme solamente con las ecuaciones más importantes bueno, vamos a plantear esta igualdad componente a componente para obtener esas ecuaciones que a mí me ayudan a llegar a esta expresión voy con la primer componente 2 alfa más 0 beta más 6 gamma igual a x1 la segunda componente 1 alfa más 1 beta más 2 gamma igual a x2 después 0 alfa más 1 beta menos 1 gamma igual a x2 voy a escribir la matriz tranqui 2, 0, 6, x1 1, 1, 2, x2 0, 1 menos 1, x3 y ahora empiezo a operar entre filas lo primero que voy a hacer es tomar esta ecuación y mandarla al fondo simplemente eso voy a poner 1, 1, 2, x2 0, 1, menos 1, x3 2, 0, 6, x1 simplemente acomodo para que me sea más fácil triangular ahora digo esto ya es 0 esto no voy a eliminar el 2 voy a decir que a la fila 3 le resto dos veces la fila 1 me queda la 1 intacta 1, 2, x2 la fila 2 también 0, 1, menos 1, x3 esta menos el doble de esta es 0 0 menos el doble de 1 es menos 2 6, 6 menos el doble de menos 1 es 8 y acá hay algo raro a ver, vamos a ver esta x1 menos el doble de x2 es x1 menos 2 x2 ahora tengo que seguir acá ahora tengo que seguir acá esperen que quiero verificar hay en algún lado hay algo raro 2, 0, 6 esta menos el doble de esta esto está mal esto está mal no sé que pensé acá 6 menos el doble de 2 es 6 menos 4 me queda 2 y va para y va para cualquier lado bueno ahora sí sigo digo a la fila 3 le sumo 2 veces la fila 2 quiero anular esto y me va a quedar acá la primera es 1, 1, 2, x2 la segunda 0, 1, menos 1, x3 esas dos no las toco voy con la tercera esta más el doble de esta me da 0 esta más el doble de esta me da 0 y acá me queda x1 menos 2 x2 más el doble de x3 muy bien nuevamente si yo miro este sistema no hay valor de alfa, beta y gamma que son mis incógnitas que pueda multiplicado por 0 igualar a algo acá quiere decir que obligatoriamente esto debe ser 0 ¿si? y esa es la ecuación que yo necesito quiero verificar porque a veces muchas veces me equivoco así que ya tendría ahí la solución que estoy buscando lo que tengo que poner en esta parte es que ese es el conjunto de los vectores pertenecientes a R3 tal que x1 menos 2 x2 x2 más 2 x3 es igual a 0 si tomo x1, x2 y x3 como coordenadas de puntos no solamente componentes de vectores sino tomo el extremo de un vector con origen en el 0, 0, 0 y sus componentes las paso a tomar como coordenadas de puntos x2 esto que yo tengo acá es un plano esta es la ecuación de un plano ¿si? bueno vamos con este otro con esto planteo ese este va a ser un conjunto de vectores x pertenecientes a R4 tal que alguna ecuación cuatro componentes o sea que tengo que x1 más x no x1 x2 x3 x4 es igual a alfa por 1, 2, 1, 0 más beta por pues me dice que está generado por esos dos vectores armo las ecuaciones componente a componente un alfa más un beta debe ser igual a x1 2 alfa más 0 beta debe ser igual a x2 1 alfa más 0 beta debe ser igual a x3 y 0 alfa más 1 beta igual a x2 este es mi sistema y mi matriz es 1, 2, 1, 0 1, 0, 0, 1 x1, x2, x3, x4 triángulo a la fila 2 le resto dos veces la fila 1 a la fila 3 le resto la fila 1 y a la fila 4 la dejo en paz anulo este y este en la primera vuelta vamos a ver que nos queda 1, 1, 1, x1 esto menos el doble de esto es 0 0 menos el doble de 1 es menos 2 y me queda x2 menos el doble de x1 esto menos esto es 0 esto menos esto es menos 1 y esto menos esto es x3 y ahora me queda acá 0, 1, x4 bueno voy a hacer algo fácil voy a dar vuelta a esto 1, 1, x1 0, 1, x4 0 menos 2 x2 menos 2, x1 0 menos 1 x3 menos x1 ahora tengo que eliminar este y este ahí me va a quedar bien trianguladito ¿qué digo? a la fila 3 le sumo dos veces la fila 2 y a la fila 4 le sumo la fila 2 y me queda lo siguiente 1, 1, x1 0, 1, x4 fíjense que yo escribo siempre todo no solo porque se los estoy tratando de mostrar a ustedes paso a paso si yo en el camino dejo de escribir ecuaciones es muy probable que en algún lado me olvide de algo es como que voy a perder alguna pieza del mecanismo del rompecabezas en algún lado no me cuesta nada repetir todo para que quede claro incluso para detectar posibles errores bueno vamos con esto esto más el doble de esto me queda 0, 0 y acá es x2 menos 2, x1 más el doble de esta más 2, x4 esto más la segunda es 0, 0 x3 menos x1 más x4 nuevamente para que esto sea un sistema compatible esto tiene que ser igual a 0 y esto debe ser igual a 0 esas son las dos ecuaciones que yo necesito pueden ser otras si ustedes hubieran triangulado de otra manera podrían haber llegado a otro par de ecuaciones equivalentes a esta perfectamente no hay una única expresión bueno acá tendría que poner x2 menos 2, x1 más 2, x4 igual a 0 y oculto y coma x3 menos x1 más x4 igual a 0 ahí está resuelto el ejercicio así y más 2 2 2 2 1 2 3 3 2 2